¡Suscríbete! Clásicos de la gastronomía mexicana y estoy hablando de los chilaquiles, desayuno por excelencia para toda la banda, sobre todo del centro son más dados a consumir esto día con día o de harina y huevo, ya hasta lo hacen en tortas, ahí estamos viendo parte de los ingredientes que tenemos el día de hoy, pero lo vamos a hacer diferente, lo vamos a hacer con bastante calorías, con bastante grasa animal, porque vamos a llamarlos chilaquiles puercos o chilaquiles cerdos, ¿ok? ¿Qué vamos a estar utilizando? Ya están viendo el paneo por parte del señor Chucho Lubezki, mira nada más, aquí hay cebollita morada, quesito sopero, tengo acá huevito que vamos a utilizar, queso manchego, tengo unas carnitas de cerdo, tengo longaniza, epazoto y cilantro, los totopos que aquí yo tengo, en esta bolsita chula, mira nada más, esto, les platico, es tortilla seca, ojo, es tortilla seca, lo que hice fue que de las tortillas que me sobraron de ayer del almuerzo, las corté en cuartos, ¿no? una tortilla y salieron estos pedazos así, imagínese usted que la tortilla estaba formada por eso, y ya, me quedaron estos, luego lo coloqué en la mesa, este, para que se sequen y obtuvimos, entonces, esas tortillas, tienen dos días, entonces, están secas y por lo tanto no van a absorber tanta grasa, esta es una técnica que de verdad, les aconsejo que lo hagan, si es que van a pensar en hacer chilaquiles, porque de esa manera obtenemos los mejores totopos, más crujientes, extraemos el agua, ¿no? y ya no se van en lo que es la, en la freída, en la fritura, entonces, ¿qué vamos a hacer? yo estoy haciendo este lado, vamos a hacer chilaquiles verdes, y el estilo que yo uso es el tatemado, es la forma en que a mí me gusta darle un complejo, un sabor más complejo a los chilaquiles, entonces, quemando los tomates, tenemos tomate verde, importantísimo, y lo que hago aquí es dos cosas, le estoy dando una ligera cocción, y le estoy dando también ese, esa profundidad a la salsa, ese sabor que necesita, ojo, tenemos un ingrediente que no está ahí en la lista, usted tómale foto, escríbala como le guste, como le lata, tenemos un ingrediente que no está, pero quería a propósito para que usted sepa, y le diga, y le demos énfasis, vamos a utilizar esto, esto es calabaza italiana, normalmente usted no la encontraría en los chilaquiles, ¿es correcto? la calabaza italiana tiene una particularidad, es dulce, y también, aparte de ser dulce, contiene una, digamos, neutralidad que le da, y una, un colchoncito que le va a dar nuestra salsa, ¿por qué digo esto? el tomate y el chile poblano son ácidos por naturaleza, necesitamos un balance en la salsa para que esté súper, súper rica, y es darle un colchón, darle un amortiguador de acidez, esa va a ser la labor del señor calabacín, o el señor zucchini, o lo que es lo mismo, calabaza italiana, ¿ok? dicho esto, vámonos con la, vámonos con, ¿qué vamos a hacer? muy bien, vamos a darle la base a la salsa, tengo aquí entonces las carnitas, que voy a cortar en cubitos, son carnitas, pero tienen, o sea, ya están cocidas, ¿eh? ojo, pero tienen contenido todavía de graciela, entonces vamos a despertar esa grasa, vamos a darle una cachetada de calor, y la vamos a colocar en donde vamos a freír nuestra salsa, nuestra salsa verde, recuerden que los chilaquiles, chilaquiles, o las salsas para los chilaquiles, son fritas en manteca, sí o sí, digo, si está usted a dieta, pues no, ¿verdad? pero en esta ocasión, no vamos a fijarnos en eso, entonces corto los cubitos de carnitas, y voy por mi wok, o donde voy a hacer la salsuki, ya retiro el poblano, ya está listo, y lo que voy a hacer es ir marchando, esta situazione, bellissimo, y entonces, ¿qué más? tengo el, el, la longanita se la vamos a colocar después, lo que sí le vamos a colocar acá de un avestruz, es la cebolla, que en esta ocasión, en lugar de cebolla blanca, voy a utilizar cebolla cambray, que digo, el sabor es bastante similar, y además que tienen estos rabitos verdes, nos va a ayudar a la salsa, perfecto, ahí estamos, vamos a darle una ligera calentadita, una ligera freída con, una ligera fritura, aquí junto con la, con el cerdito, vean nada más, qué bonito se ve, mientras, nosotros ya vamos a ir procesando esta situazione, que son los tomates verdes, vamos construyendo la salsa, vamos de a poco, vean como le vamos a ir haciendo, entonces, tomatito adentro, mira nada más, ese no quiso entrar, esto es chulada de tomate, cocidito, era nada más, esto es lo que estamos buscando, uy, 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 agregamos todo, muy bien lo pudiesen hacer en, en agua, yo prefiero hacerlo así, y le vamos a dar, la primera licuada, ahí lo dejamos, que licue perfectamente bien, yo lo que voy a hacer, o lo que estoy haciendo más bien, es limpiar la sartén un poco, con un papel absorbente, como es de teflón, se limpia perfecto, ok, aquí tenemos, única y exclusivamente, tomate verde, es correcto, entonces, vamos a seguir, con lo demás, aquí voy a cambiar de sartén, voy a colocar, el cerdo y la cebolla, en esta sartencita, para ir construyendo de más sabores, aquí tengo el poblano, lo que voy a hacer, es retirarle lo que se quemó, la piel que logró quemarse, ojo, ojo, momento, momento difícil, porque está bastante caliente, y, pues hay que manipularlo con cuidado, para que no nos quememos, así es, ojo, es como una película de terror, Hitchcock, ¿dónde estás? ahí estamos, le retiramos la piel, si se le quedan quemados, si se le quedan partes quemadas, a la piel, mejor, de verdad que, eso le va a dar, más sabor, no lo digo yo, lo dicen, lo dicen, la historia de la gastronomía, agregamos, a, nuestra salsa verde, a nuestros tomates, segunda etapa de sabor, vamos a retirar esto, vamos a limpiar un poquito la mesada, la tabla también, licuamos, con mucho cuidado, vamos a agarrar un papel absorbente, para que no vaya esto a explotar, lo que voy a hacer, es hacer un cuadrito, le retiramos la parte, de arriba de nuestra licuadora, para que pueda salir, perfectamente el vapor, y hacemos unas ligeras pulsaciones, primero, y luego, lo dejamos, mientras yo checo, como va, el cerdo, y las cebollas, que ya están agarrando, más sabor, que más le vamos a agregar, a la salsa verde, tengo cilantro, bastante cilantro, casi un manojo entero, lo agregamos, así como está, así como va, directito, mira, y le vamos a agregar también, un poco de pasot, esto no es necesario, señora, esto nada más es locura mía, colocarle otro aroma, a nuestros chilaquiles verdes, para darle una personalidad del chino, ya saben que a mí me encanta, este tipo de situaciones, de nuevo, licuamos, vamos a seguir, un poquito más, y desde otro lado, yo ya voy preparando, el wok, con la grasa, con el aceite, para darle fritura, para darle fritura, para darle fritura a los totopos, parece sencillo, pareciera que es unos chilaquiles cualquiera, pero ojo, no, son chilaquiles, de verdad, serios, vamos a utilizar calabaza, entonces zucchini, para bajarle la acidez a los tomates, tengo media calabaza, que voy a agregar cruda, a nuestra preparación, por aquí dejé la servilletita, vamos a agarrar otra, no pasa absolutamente nada, y licuamos, bien, esto podría ser, de una sola misión, pero a mí me gusta hacerle, a la emoción, perfecto, y listo, ok, entonces, ¿qué le falta? Señor ajo, ¿no? Le falta ajo, cabeza de ajo, se me cayó, no pasa nada, ahí estamos viendo, cómo va evolucionando, el cerdo con la cebolla, no le he colocado cebolla, a la salsa de chilaquiles, porque la tengo yo aquí, entonces, por eso no va, en la salsita, sino va, en la guarnición, o en los trocitos, que van a ir quedando, entonces, colocamos el ajo, colocamos el ajo, tres dientes, para ser exactos, retiramos la cascarita, y ya, recapitulando la salsa, lleva el zucchini, los tomates, el poblano, y nada más, cilantro, y epazote, no le hemos agregado sal, no le hemos agregado, los ajos, que en esta ocasión ya van, en este momento, vamos a retirar esto de aquí, no le voy a colocar pimienta, y eso es muy importante, tiene el chile poblano, al cual no le retiré las semillas, entonces, ese nos va a dar el picor, o va a sustituir, lo que es la pimienta, de nuevo unos choques, y veamos que se licue, perfectamente bien, listo, listo, vamos a agregarle sal, en este momento, una pizquita de sal, y listo, tenemos nuestra salsa de chilaquiles, vamos a poner esto por acá, y nos vamos directamente a la sartén, en donde sí, usted adivinó, en la sartén, donde tenemos las cebollitas, y donde tenemos el cerdo, mira nada más, que colorzazo tienen, ahí vamos a agregar la salsa, de los chilaquiles verdes, y que más le vamos a agregar, vamos a agregarle cremita, crema para que le baje un poco, la intensidad también, de la acidez, y para que ya englobe esto, con mucho cuidado, mi sartén es pequeña, entonces, hay que tener bastante cautela, al momento de mover esta situación, está espesa la salsa, y yo le recomendaría, que asiste, que se quede espesita, ¿por qué? Porque, entre más espesa, mejor, se adhiere a mi tortilla, si está aguadita, lo que va a suceder, es que se va a ir al fondo, de mi plato, al fondo de mi bowl, donde yo combine, esta situación, y entonces no va a estar chido, ¿ok? Entonces, lo agregamos, con una salsa, con bastante cuerpo, así, de este modo, precioso, vamos a dejar, que se vaya combinando todo, que agarre, que agarre calor, en lo que yo voy, dorando mis totopos, que yo ya tengo, el aceite caliente, y eso es importante, totopo fresco, ¿ok? y tengo acá, le decía, los totopos, los totopos secos, que lo que yo hice, fue dejarlos, un día, en el, así, sobre la meseta, y con el, con el propio aire, que va pasando, va secando, mis totopitos, ¿ok? de esta manera, no absorbe tanta grasa, y quedan, más, más crujientes, ¿sale? Vamos a ir consiguiendo, una fuente, para la presentación, de este, manjar, de este desayuno, exquisito, increíble, precioso, y, tengo yo, la guarnición perfecta, que es aguacate, aguacate haz, te dejaré de amar, para poder seguir, para reclamar, ya tengo aquí, mi longaniza, que lo que hice, lo que hice, fue freírla, y, ahora sí, en un wok, ya tenemos lista la salsa, esta salsa, pues es la tradicional, ya nada más, le coloqué, estos trocitos, o grumitos, que se ven, son carnitas de cerdo, y cebollita asada, cebolla cambray asada, lo demás, es tradicional, y es como debe de ser, totopos, vamos para adentro, son totopos fritos, lo único que hicimos, fue secar la tortilla, y ya, colocarlos en una freidora, lo que voy a hacer, es ahora, mezclarlos, la salsa es muy espesa, y va a decir, oye chino, la salsa es muy espesa, sí, claro, desde luego, la salsa es muy, muy espesa, porque, de esta manera, mire, se le adhiere perfectamente, bien a los totopos, si nosotros, hacemos una salsa, liviana, una salsa ligera, lo que vamos a hacer, es que, pues todo se viera, al fondo, en cambio así, pues va a quedar chido, bien adherida, la salsa de alto topo, además que, van a quedar crujientes, esos chilaquiles, vámonos a montar, tenemos chilaquile verde, para adentro, aquí, chulo, acomodado, que tanto, cuanto, pues somos bastantes, así que, hay que colocar, una cantidad importante, de los chilaquiles, aquí, vamos a darle un poco de altura, y ahí estamos, con eso, va a ser más que suficiente, vamos a acomodar, con una cucharita, y ahí estamos, listo, sin más, no hay que moverle más, segundo paso, colocamos, un poquito de choricito, o longaniza, recuerden, que esos chilaquiles, les llamamos chilaquiles cerdos, por aquello, de que le vamos a colocar, mucha grasa, longaniza, luego, le vamos a colocar, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, tengo acá, unos huevitos, estrellados, y le vamos a colocar, por encima, de ahí, le colocamos, quesito sopero, de ahí, le vamos a agregar, aguacate, le vamos a colocar, harta, harta, crema, coronamos, y finalizamos, con, cebolla morada, para darle sabor, ese toque, cool, 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 y ahí estamos, la versión del chainiz, de este clásico, de clásicos, y mira nada más, como se está rompiendo la yema, mi querido Chucho Lubezki, esto es hermoso, la combinación de yema, con la salsa, es impresionante, con, no, 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 no.